Y llegó el momento de la colaboración de don Luis Gerardo Inman Peraldi. Como dijera el doctor Sergio Asia, la parte estelar del martes, entonces el doctor Asia, pero después está el señor Inman. Pero no es pero. ¿No? No, es paralelo, hacemos equipo, es un martes estelar. Martes estelar. De tus colaboraciones son las mejores. Les voy a preguntar a los demás mañana y pasado. Obviamente cada quien tiene su opción. ¿No le tienes miedo a Rocío González? Claro que no. ¿No? No, es mi amiga, tiene mucho éxito, ya lo sé. ¿No le tienes miedo al doctor Beltrán? A ese sí. Bueno, ¿qué traes hoy Luis Gerardo? Pues ciclos de vida de un producto. Sí, sabes. Sí, claro. Todos los productos. Yo la única constante para una empresa. Son muy pocos los productos que pueden permanecer años en el mercado. Nada es para siempre. Sí, sí, tienen un ciclo de vida y que primero es la introducción, después el crecimiento, madurez y declive. Ni te pregunto cuál te gusta, pero... Tú ya tienes el declive. Pero a ti te gusta el inicio. Y es cuando es la esperanza en ese sentido empresarialmente hablando. Y es cuando te da esa fe y dices, híjole, con este producto, con este servicio que voy a innovar, con este que lo voy a aquí a meter en el negocio, va a ser algo complementario, va a tener mucho éxito. Y es en exclusiva en el territorio, la región donde estés. Y obviamente me va a acompañar en las ventas y me va a dar mucho más ingresos. Pero aquí hay varias preguntas, ¿no? ¿Con qué precio voy a salir? Y hay alguna pregunta muy interesante que se tiene que hacer el empresario. Si realmente a mi cliente le voy a satisfacer con ese producto o necesidad que voy a introducir. Ese es algo básico. Que realmente que no sea que porque tienes un amigo y te dijo, bueno, pues ya que tienes un negocio, no sé, de dulces, pues ahora véndete productos de limpieza. Porque tienes toda una logística de distribución. No, tiene que ser si realmente es paralelo o complementario a lo que es tu, vamos a decir, tu negocio matriz o donde nace tu negocio. Y en el crecimiento, pues ya vas monitoreando con quién, cómo lo vas estandarizando. Y sobre todo que ya vas a planear las compras para que tengas siempre el inventario. Y el peor escenario que te pasa es que se te acabe el inventario. Pero en un momento dado, pues eso lo puedes recuperar. Esto es para saber la estacionalidad. Y ya que estás en la madurez, en la siguiente etapa, bueno, pues ahí ya puedes ver las tendencias del producto, los cambios de hábitos del consumidor. Y ahí es donde ya estableces ya un presupuesto cada año. Ya dices, bueno, de esta línea voy a vender tanto. Ya la tienes súper estandarizada. Ya estás analizando el consumidor y estás viendo qué cambios tecnológicos hay en el producto o servicio para que siempre lo puedas mejorar. Y lo más triste de todos estos es cuando viene el declive. Y el declive, pues es cuando ya no se vende. Y la pregunta que hace el director general, ¿por qué no se está vendiendo esta línea? Y bueno, hay muchos, muchos factores, porque ya pasó de moda, porque ya tienes más competidores, porque no fue el escenario que tú pensabas en el momento que quisiste. Te tardaste y yo lo metí otro o porque llegaste con un precio equivocado. Y entonces esa esperanza y ánimo, pues es donde entra la capacidad de resiliencia del empresario, donde tiene que tener y saber decir ya voy a matar esta línea. Por decirlo así, no la voy a utilizar porque ya me está costando, porque me está contaminando, vamos a decir, el ambiente de las otras líneas. Entonces llega un momento en que mejor. Con todo el dolor de tu corazón, si puede ser así. Pregúntame cuántas líneas he quitado, hemos quitado. Pues sí. Imagínate, no sé si te acuerdas los carruseles, vendíamos muchísimo. Y luego después, bueno, sabía que iban en decadencia y metimos chapoteaderos. No, no te acuerdas de unos chapoteaderos que hacíamos, éramos pero famosos de chapoteaderos. Pero igual sabíamos que iba a caer, porque entraron unos de plástico y obviamente cuando entraron las grandes compañías internacionales, no sé, eso fue un acabose para nosotros. Pero entonces el intento y el mensaje principal para todos los empresarios es que tengas una línea, un producto, un servicio, que lo puedas tener, crecer, madurar y saber cuándo declina. Y si lo tienes por siempre, qué bueno, ya tienes una ventaja muy grande. Pero sí saber cuándo ya con resiliencia y con humildad vas a decir esto se acabó. Porque si no te quedas con inventarios altos ya no los vas a poder sacar y ni de remate y a lo mejor hasta... Eso es pérdida total. O sea, hasta pérdida y ahí te vas a arrepentir porque todo lo que ganaste en la introducción, el crecimiento, la madurez, lo pierdes en el declive. Hay que saber el punto exacto. Pero estás coincidiendo conmigo que también hay que tener apego a eso. Porque dices que me costó mucho trabajo y es que conocí al dueño. En eso los estadounidenses son muy fríos, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ya, hasta acá se acabó. No hay sentimientos ahí. Fíjate que hablando de un estadounidense, hice durante 20 años tratos con una estadounidense bellísima, ¿no? O sea, es la persona en todos los aspectos comercial muy bien. Y me acuerdo que hasta Ivy fue allá a su casa. O sea, nos hicimos, ella llegaba a mi casa y Ivy llegaba a su casa. En fin, hicimos una amistad muy grande. Pero llegó un momento que solamente nada más ver la tendencia a las ventas, en ese momento dije, ya no hay pedido. No dijo nada. Pero es el momento de decir, la amistad sigue, pero la línea de negocio se acabó. Muy bien. Pues, señor Inman, nuestra línea de negocio se acabó. Muchas gracias por estar en Así Sucede. Qué bueno, te agradezco muchísimo. Es una línea que te cayó mucho. En algún momento, te llegó la introducción y luego te encantó y ya luego se acabó. O sea, ¿ya? ¿Así? Ya. Ah, qué bueno. Oye, qué me gusta, ¿eh? Señor Inman, qué gustó. Es un placer. Que estés muy bien. Te gusté. Gracias. Gracias. Gracias.